www.cruz.tv Hola. ¿Quién habla, Juanita? Pues muy mal, ya estoy en el hospital. Yo tengo tres días, ya estoy en el hospital. Pero no le digas nada de mi mamá de eso. Estoy aquí en México, pero el problema es que me iban a saltar en el tren y me tiraron del tren y completamente ya estoy en el hospital y gracias a Dios pues logré salir de donde estaba porque me quedé solitario en esa línea del tren. Me van a esputar creo dos dedos y tengo una fractura en la muñeca, gracias a Dios solo saqué eso. Y me dicen, mateme, déjeme que me desangre, le ponen una cubeta en el hospital y le ponen las dos piernitas que escurrieran ahí y no, le digo, no, se va a morir, se va a desangrar, entonces yo vengo y la subo y me dice, deje que me desangre, deje que me muera. No, le digo, tú tienes mamá, tú tienes hijos, yo no sé qué tienes, pero por ellos haz lucha. Ellos necesitan mis lágrimas, necesitan mi preocupación y le digo, no se preocupe, ya no están solos. Yo admiro también a toda esta gente, qué valor, qué fuerza de voluntad tienen para sobrevivir con unas heridas grandísimas. Olga Sánchez Martínez fundó el albergue de Jesús, el buen pastor, donde recibe a migrantes, ancianos, pobres de cualquier nacionalidad o condición social. Sin gente como Olga o el padre Alejandro Solalinde y los voluntarios que trabajan con ellos, los migrantes estarían completamente desamparados. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a secuestrar? ¿Qué van a hacer? Y dice uno de por acá, dice, pues vamos con la ayuda de Dios, Dios va con nosotros. Sí, pero con todo y Dios, los van a secuestrar. ¿Qué van a hacer? Y contesta a uno, ¿saben qué? Dijo, conseguirle. Los migrantes no son una amenaza, son una oportunidad. Vienen con valores, vienen con muchas cosas hermosas. Yo creo que este mundo se tendrá que cansar del materialismo, del consumismo, se tendrá que cansar del poder y del dinero. Los pobres son la reserva espiritual del mundo. El sistema neoliberal capitalista en que vivimos está agotado. Ya tronó. Ya. Y no garantiza ni la vida de las personas en sus lugares de origen, pero mucho menos el crecimiento, el desarrollo al que todos tenemos derecho. Porque todos tenemos derecho a estar de lo mejor. Son altamente subversivos, pero no porque lo planeen, no porque tengan armas, no. Sino que están subvirtiendo un orden que no permite al otro, que no permite al nuevo, al extraño. Cuando yo les he hecho la pregunta a ellos, ¿qué cosas cambiarían? Sus respuestas son sencillas, específicas, al punto y son totalmente trascendentales y resumen la problemática y aportan una solución. Sin haber estudiado en ninguna universidad, ni pertenecer a ningún think tank, ni nada de eso. Son personas que tienen una lucidez para entender su situación. Es gente que tiene una meta muy clara, pero que siento que si nosotros estuviéramos en esa situación, siento que hubiéramos renunciado hace rato. Me contagio de su fuerza y de sus ganas de seguir adelante. Los países, los estados, pueden tomar sus providencias, sus defensas, sus estrategias para impedir el flujo migratorio. Pueden organizar bilateralmente Estados Unidos y México políticas visibles o invisibles, legales o alegales, morales o ignorales, para evitar que el flujo migratorio siga. Pueden Estados Unidos poner los dispositivos más sofisticados, los muros más sofisticados para impedir que pasen los migrantes. Pero ellos siguen yendo. El flujo migratorio nunca se detendrá. En la vida siempre existirá la ida y vuelta, el ir y venir, el presente y el futuro. La economía internacional también se rige por esa ley inexorable. Es necesario que las autoridades de México protejan a los migrantes que pasan por nuestro país. Es necesario que la ley nos proteja, así seamos nacionales o extranjeros. Es esencial que México dé un buen ejemplo del trato a los migrantes, para ser congruentes en nuestras válidas exigencias del trato que se les da a los inmigrantes en Estados Unidos. No podemos seguir siendo invisibles. Es decir, yo sí creo que en México estamos desprotegidos. Y ellos son los desprotegidos de los desprotegidos. Entonces eso es lo que es increíblemente dramático de esta historia. Pero también te habla de una cosa... Ahorita se me ocurría viéndolo. Bueno, no se me ocurría, pero me acordé, ¿no? Es decir, esta idea de que... De que los hijos tengan un mejor futuro que los padres, que es una cosa que nuestros papás pensaban, ¿no? Y que nosotros ya no pensamos, ¿no? Es decir, tus hijos van a tener un peor futuro sin duda, que es la primera vez, es la primera generación en 100 años que cree que los hijos van a tener un peor futuro. Y entonces hay que buscar una cosa fuera para que tengan un futuro. Y el futuro es Estados Unidos. Bueno, ¿sabes qué? Esa parte que yo la he encontrado en otros diálogos con migrantes, me parece que es un denominador común de todas las migraciones. Es decir, cuando mis bisabuelos vinieron a México dejando detrás la Polonia de principios del siglo XX, lo que estaban tratando de encontrar en una tierra que les era completamente ajena en todos sentidos, era un mejor futuro. Lo que es increíblemente dramático de estas historias es que esta migración es mucho más dolorosa que otras migraciones en la historia del mundo. Pues la motivación es la misma que ha sido siempre, pero el trayecto es indescriptible, es apocalíptico, ¿no? Y en fin, habría que llegar a esa parte del drama que es Estados Unidos y cómo ha sido secuestrado por un discurso profundamente inhumano. No, el drama de Arizona, por ejemplo, que es... A mí me tocó verlo cuando me pasé la frontera y se empezaba a aplicar la ley de Arizona. Los niños esperando a sus papás en las escaleras de las escuelas y los papás ya habían sido deportados. Así es. Las familias rotas. Las familias rotas y entonces yo le preguntaba a quien me llevaba, le decía, bueno, ¿y qué va a pasar con los niños? Bueno, los van a reasignar a familias norteamericanas que tengan papeles. Y fíjate la humanidad de eso, es decir, tú dices el dinero... Reasignar. El dinero es intangible, sí, pero no dejemos que los seres humanos sean intangibles también. Es que es lo que está ocurriendo, estoy de acuerdo con ti. Cuando pienso en qué soluciones se podrían alcanzar, siempre termino en hacer algo en las comunidades expulsoras. O sea, por ejemplo, cuando vas en México a las comunidades expulsoras, lo que te dicen siempre es, nos fuimos por necesidad, porque aquí ya no había nada. Se nos acabó el bosque, lo talamos entero, ya no había nada. Y es decir, uno migra, hasta donde yo entiendo, o por temor o por necesidad. Una de las soluciones tendría que ir por ahí, o sea, por solucionar esas necesidades. Y no nada más los mexicanos, sino también Centroamérica. No sé, tan difícil que es, evidentemente, apelar por la compasión metanacional. Pero no sería compasión, mi querido León. O sea, sería, es decir, a ver, cuando Europa... Inversión, quizá. Cuando Europa tomó, digamos, colonias en África, por ejemplo, los franceses, por ejemplo, se hicieron cargo de los argelinos, de alguna manera, por haber provocado el desastre que fue la guerra de Argel. Y los Estados Unidos se tendrían que hacer cargo del desastre que provocaron en América Latina. Porque tú dices las comunidades expulsoras, bueno, talar el bosque no fue una decisión, digamos... No fue casualidad. Exacto, no fue una decisión de la comunidad de vamos a talar el bosque. La lógica del mercado hizo que talaran el bosque y después se quedaran sin nada. Y entonces se tendrían que hacer cargo de ese desastre, de esa virtual guerra que significa la entrada del mercado a las comunidades, ¿no? Bueno, es la lógica detrás, hasta cierto punto, la lógica detrás, o una de las lógicas detrás de la comunidad europea, ¿no? De los apoyos metanacionales que fortalecen economías más, no te voy a decir teóricamente, teórica y prácticamente más débiles que otras, para encontrar un equilibrio, ¿no? Y claro, eso lo planteas en México, esta especie de gran cooperación metanacional, que es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Nuestra resistencia a decir, bueno, pues sí sería bueno quizá buscar este tipo de colaboración un poco más panregional. No, porque los gringos que no vengan aquí, entonces te metes con otro de nuestros grandes problemas que es... Y el otro problema son los propios Estados Unidos, es decir, cuando se planteó, tú te acordarás, 91, 92, se planteó que hubiera un fondo como el que hizo la comunidad europea con España, para México y Centroamérica, los Estados Unidos dijeron que no, porque quieren lo mejor del libre tránsito de las mercancías y no tener el problema que causa el libre tránsito de las mercancías. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Es decir, quieren el mejor mundo posible cuando no es posible. Ahora, la verdad es que me da un poco de vergüenza, ¿no? Pensar en esas tres migraciones que México abrió la puerta de par en par. Uf. ¿No? La libanesa. La española, ¿no? La europea. Claro. Y la sudamericana, ¿no? México solía tener, hablando de narrativas, solía tener un papel, digamos, como personaje. Un puerto. De un puerto de llegada que se beneficiaba de lo que decías tú, es decir, de la riqueza, de lo diferente, ¿no? Y se le abrieron las puertas a todo mundo, a quien quisiera llegar, ¿no? Y, pues, causaron, digamos, con esa efervescencia y con el contacto con México. Pues, instituciones, este, vanguardias. No, güey. No, no. Hablando de, no, de libaneses y de españoles y de judíos de Centro Europa y de, este, cefarditas y de... Argentinos, chilenos. Y de argentinos, chilenos, brasileños y centroamericanos. Cuando las guerras en... la guerra de guerrillas en Centroamérica, pues, ahí estábamos. Nosotros abriendo la puerta y modulando, digamos, este, la paz en Nicaragua, en El Salvador, ¿no? En Guatemala. Cuando nos enfrentamos a esto de los... el tema de los migrantes latinoamericanos que cruzan a pie, nos fuimos de mojados, de hecho. Este, cruzamos el Suchate varias veces, que está de poca madre, además, para cruzar, porque sí es bastante refrescante y es un río... Cuando no es época de lluvias, es bien benigno. O sea, si lo cruzas, caminando y están todos los niños jugando ahí, este... Rentamos una de las... de las... barquitas estas que casi, casi, se dice, ¿no? Que pueden haber una marima para que hagas el viaje, este... Son como trajime. Sí. Trajime, trajime del sur. Estas llantas gigantes que le ponen unos tablones ahí, son para, este... pues, para que no te mojes, ¿no? Para los que no se quieran mojar, ¿no? O para traer mercancía, ¿no? Este... Muchos tomates, ¿no? De México a Centroamérica, cosa que es extraña, ¿no? Pero cantidad de... 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 de tomates que estaban llevando para allá. Y íbamos cruzando y yo me voy metiendo así, con este... empapado hasta acá. Y hay un tipo que está ahí, este... arriba de unos costales de maíz, ¿no? Que de repente, sí, me voltea a ver. Y dice... ¡Era el Che Guevara! Y digo... No, no, pero... No soy Vinicio del Toro. Exacto. ¡Era el Che Guevara! Y entonces ya subimos ahí, empezamos a hablar con él y él... ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé qué... ¿Qué están haciendo? De repente llegan unas cámaras así, este... Era un domingo, ¿no? Y digo... ¿Qué estás haciendo acá? Trabajando, trabajando, estoy aquí. Este... Era hondureño y tenía un acento fuerte, caribeño, ¿no? Entonces, este... Una voz de esas increíbles, ¿no? De cantante, ¿no? Acá trabajando, estamos aquí, este... Eh... Trabajando y... Pues nada, estoy cuidando estos... estos costales, ¿no? ¿Cuidándolos de qué? No, nada más, así nos contratan y nos ponen aquí, nos ponemos aquí a ver el río, ¿no? Y ellos se ponen arriba de los costales y así los cuidan, ¿no? O sea, estando arriba del costal y él estaba fumando ahí. Y entonces él empezó a decir, este... Empezó a contar que él ya había ido muchas veces a Estados Unidos, que él era uno de los que ya me desencanté, ¿no? De los Estados Unidos, de todo el desmadre. La verdad, yo prefiero estar aquí. Aquí soy mucho más libre. Mucho más libre y tengo el privilegio de poder verlos ustedes, ¿no? De poder verlos ustedes cruzar. O sea, digo, que es verdad. O sea, había una especie también de... De... No sé, cosa de prejuicio de nuestra parte. No ver ese lado también. La gente que decidió y que ya fue y que vino y que... Y que ellos tienen algo que decir acerca de la libertad, ¿no? Él, por ejemplo, disfruta mucho de la libertad de poder vernos cruzar y de poder estar en el río y trabajar un domingo arriba de los costales. Esa cosa también, esa... No sé, que nos unifica, creo, a los latinoamericanos. O sea... Es que eso es importante lo que dices. O sea, se ha perdido... Tenemos una memoria televisiva, ¿no? Y se ha perdido la... Una cosa que es muy vieja, que es que efectivamente tenemos una historia común, una narrativa común los latinoamericanos, ¿no? Es decir, el término incluso de América Latina, que es un invento francés, surge a partir de, digamos, de la constatación de que no somos tan secos o tan limpios o tan púlcoros como los ajones, ¿no? Y que la manera de vivir de los latinos es una manera distinta, digamos, es una opción distinta de vida, ¿no? Y la gran tragedia de México, con respecto a América Latina, y yo lo veo cada vez que voy a algún país de América Latina, es que estamos muy, digamos, enfocados hacia los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos no nos quieren. Es decir, es como estar enamorada de una mujer que ni siquiera te voltea a ver, ¿no? Y entonces, la historia común de América Latina... Que no te quiere, pero te necesita mucho, ¿eh? Te necesita mucho, pero no te quiere, te usa, ¿no? Es cierto. Te usa y te corre de la casa, ¿no? O sea, te usa y luego a la mañana ya ni te deja ni bañarte, ¿no? Así es. Y entonces, pero la narrativa común que tenemos con América Latina es increíble. Es una historia por lo menos de dos siglos. Una migrante que llevaba tiempo en Estados Unidos ya y que estaba enfrentando la deportación definió su relación con ambos países así. Dijo, México es la madre que no conozco y Estados Unidos el padre que no me quiere. O al revés. Que no me reconoce. Entonces, creo yo que ese es el drama. Pero sí que hay una discusión, digamos, amplia acerca de eso, acerca de cómo hacerle para, a ver, es un fenómeno que existe. Bueno, aprovechemos. En vez de que el dinero se gaste en todas las mordidas que tienen que gastarse en el camino, que se lo gasten en el hotel de Ciudad XTP, que se lo gasten en las tienditas, en los comercios que hay alrededor, que se instalen, que haya un corredor. Pues sí, o sea... O sea, establecer un filtro legal. Lo mismo que nosotros podríamos pedirle a Estados Unidos, pedirle a Centroamérica. Es decir, un filtro legal y con ciertos trámites solamente algunos obtendrían esa visa. Pues sí. Sí, pero darle, digamos, es que... Porque también no puedes tener una política de puertas abiertas. No puedes tener eso, ¿no? Yo creo que la solución, yo creo que esa es una solución magnífica. Establecer ciertos filtros y ni modo, pues, por supuesto, muy difícil. Pues yo, en contra de tu resignación, sí pediría una política de puertas abiertas. Es decir, ya puestas a desear. Pues ya existe, ya... Es que también, o sea, el río, te lo cruzas, realmente no existe una frontera. O sea, una frontera, digamos... Es que lo que yo creo que con puertas abiertas lo que estás haciendo es... Yo me imagino a los que extorsionan, a los que secuestran, sentados como estoy sentado yo, en vez de con un café un poco frío, con una gran botella de brande o de whisky o lo que fuera, diciendo gracias. Porque lo que está ocurriendo es que estás proveyéndoles de un universo de secuestrables y de abusables y demás. Ah, no. En la impunidad más absoluta. Yo no digo puertas abiertas sin ley. No, lo que estoy diciendo es que se les proteja como tales, digamos. O sea, que pudieran pasar, como sucede en la Comunidad Europea, de un lugar a otro con un solo pasaporte. Ah, entonces te gusta la... Sí, esa sería la misma. Creo que esto también tiene tintes utópicos, pero pues yéndose todavía aún más lejos, ¿no? Es necesario, la verdad es que es necesario. Sí, es necesario hablar de... Claro. Es necesario hablar de las cosas ideales. Claro. Porque hemos dejado de hablar de las cosas ideales porque nos resignamos ante la realidad del pensamiento único. No, pues es que ya así está la cosa, ¿no? Los chilenos conocen todo el referendo, ¿no? Para, pues sí, para sacar a Pinochet. El no. La campaña del no era acerca de apelar por la alegría, ¿no? O sea, era... Ahí viene la alegría, ¿no? Porque la tenían todas las de perder, ¿no? O sea, el no, ¿no? Para empezar, ellos tenían que votar no. Tenían que enfrentarse, pues, a la maquinaria grandota de Pinochet y ellos tenían una franjita, ¿no? Y en la franjita de televisión que hicieron era, este... Ahí viene la alegría, ¿no? Por eso decimos no. Y empezó una canción, no, 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 no. Por eso decimos no. Digo, es cuando veo que digo, ah, mira, ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de... No sé, de... Sí, movilización política masiva. Pero es interesante lo que... El cambio que habría que proponer, digamos, que es esta idea que está por varios lados ya, ¿no? De no medir las economías por el PIB y por el déficit y por el... Sino por la alegría. Sino por la felicidad, ¿no? Que es lo que decías, ahora me acordé de tu anécdota, del hombre sentado sobre los costales estos, ¿no? Y que encontró la satisfacción, encontró el contento, ¿no? Con eso es con lo que yo me quedo de esta maravillosa conversación, honestamente, y de lo que hemos visto. Me quedo con el asunto de tratar de encontrar ese espíritu de compasión en medidas... Bueno, en fin, es el ideal desde siempre, ¿no? En medidas públicas prácticas, ¿no? O sea, si se pudiera apoyar a esas comunidades expulsoras para darles ese mínimo... Porque la gente no pide mucho, es muy evidente que no pide mucho. Y está comprobado, además. Sería maravilloso. Sí, no, ya, para que no te corran ahí del... Sí, si no me vas a tener que dar chamba al canal. No, hombre, pues muchas gracias, ¿eh? No, maestro, qué maravilla de conversación. Sí, gracias, ¿no? Y, bueno, a ver qué locura sale, ¿no? Después de todo este... Este... De todas las conversaciones y todo. ¿Y cuánto va a durar? Sí, porque aquí ya grabamos varias horas, ¿no? Sí, tres minutos, ¿no? Sí, exacto. Aquí vamos a sacar tres minutos. Entonces, quítale el aiga que dije hace ratito, si puedes. ¿Cuál? El aiga que dije. El aiga. Déjaselo. Ese es el... Exacto, o le podemos... Sí, exacto. No, déjalo. Ese es el problema, que al escoger, pues, dejas fuera muchísimo, ¿no? Bueno, pues, es una naturaleza...